Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter-Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento SkinClub, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas, y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam, y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. ¡Hola, boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo del día de hoy, nos vamos a enfrentar contra los World Record de surf, vais a ver la gran diferencia de una persona que sabe surfear como yo, que prácticamente todos los días en directo un ratito digo a surfear y diréis que es surfear, si no sabéis lo que es surfear, prepararos porque os voy a joder parte de vuestra vida ya que os va a gustar seguro. Así que en primer lugar, amigos, lo que vamos a hacer va a ser jugar un mapa de surf y luego vemos cómo es el World Record del mismo mapa que hemos jugado. Vais a ver la gran diferencia de alguien que se le da bastante bien el surf con el mejor del mundo. Así que dicho esto, el primer mapa que vamos a jugar es el surf mesa. Yo creo que es uno de los surf más conocidos del mundo, y como digo, siempre en directo al acabar las 3 o 4 partidas que jugamos de Counter Strike, acabo jugando 10 minutitos al surf porque me gusta, pero sí que es verdad que en los directos pongo surf super complicados. Hoy me voy a centrar en mapas que todo el mundo se puede pasar y voy a hacer lo posible por dejaros los servidores comunitarios de estos mismos mapas ahí en la descripción para que los podáis probar. Ahora bien, voy a jugar la partida y luego comparamos con el World Record. Ojo al susto. Bien, compañeros, estamos en el mapa de surf mesa. Depende en el server que te metas te marca el tiempo, ¿no? En mi caso no me lo marca, pero bueno, es un mapa bastante simple que todo el mundo yo creo que se puede pasar. O sea, aquí tenemos un salto bastante guapo, el cual hay que bajar a toda leche, vas cogiendo velocidad, metes aquí un salto del averno, casi te comes lo de arriba, lo esquivas... Hace muchísimo tiempo que no juego el surf mesa. Y bueno, pues tengo que decir que sí, obviamente me aprendí de memoria cuando jugaba prácticamente todos los días a surf. Y sí, tengo que decir que se me daba bastante guay. Pero claro, de ahí al récord del mundo es otro rollo. Así que el día de hoy es lo que os digo. Vais a ver cómo me lo paso. Es relativamente sencillo. Yo he estado buscando surf que prácticamente todo el mundo se puedan pasar y eso no quiere decir que yo me vaya a pasar todos a la primera, ni mucho menos. Hay algún mapa a medida que vayamos pasando el vídeo. Veréis cómo la dificultad se va incrementando y ya no solo eso, que es que además, ojo el bote, que es que además los proplayers se notarán mucho más. Aquí lo que hay que hacer es dar una vuelta todo guapa, así, y tienes que caer en esa rampa. Bueno, hemos caído como el culo, pero aquí como te dan velocidad. Y ya está, pues te pasas el mapa. Si no te chocas arriba, madre mía, ahí está. Mira, me he hecho un minuto 60 segundos. ¿Estáis preparados para ver el World Record de Sur Mesa? Yo creo que no. ¡Un minuto! O sea, un minuto. Tampoco lo he hecho tan mal. No, un minuto. Primero Nintendo Pima. Bien, chicos, aquí lo tenemos. CSGO Sur Mesa en 49 segundos. Y diréis, póker, tampoco es tanto. O sea, atrás queda 10 segundos. Bien, ¿sabéis lo que son 10 segundos en este mapa de surf? Vamos a ver la gran diferencia. ¡Ojo! He buscado el primero que he encontrado. Sur Mesa World Record, quizá haya uno mejor, uno peor, no lo sé. Pero nos vamos a fijar en este tío. Toma el carril de la izquierda, que es exactamente igual que el mapa que yo he jugado, pero por el otro carril. Como vais a ver, la velocidad de este tío no deja de incrementar y se nota, y sobre todo, los chetos que utiliza. Entre comillas los atajos para correr muchísimo más. O sea, se salta a rampas, aprovecha las bajadas para pillar más alto. Es una locura. O sea, lo hacen perfecto. ¿Os habéis dado cuenta ahí? Yo siempre esta rampa la he tocado, él ni la toca. La siguiente, se la salta del tirón porque él puede. Salta todo esto también y ya del tirón a la parte de abajo. Ojo, ojo los 10 segundos que me mete. Mirad ahí cómo le apura. Y pa' abajo. Apura la esquina, esquiva el medio. La verdad que, bueno, es que, pues ahí estaría. ¡Bravo, pelo! Bien, chicos, segundo mapa nos vamos a Surveginer, un mapa por niveles. Cada nivel tiene más dificultad que el anterior. Y el último realmente es bastante chunga cero a la primera. ¿Qué quiere decir? Que obviamente el World Record lo harán toda la primera y además todo perfecto. Pero vamos a ver qué tal se nos da. Mirad, mi marca personal son 54 segundos. El World Record registrado aquí, esté o no grabado, son 43. Me ha sacado 10 segundos. Se dice rápido. Venga. Nivel 1 es esto. Es súper simple. Además, este mapa lo recomiendo siempre para toda aquella gente que quiera empezar a hacer surf. Es bastante simple. Y, bueno, a medida que vas subiendo niveles se va complicando bastante. Entonces, bueno, pues siempre llegará el momento que si eres nuevo te encontrarás con un tope que tendrás que superar. Obviamente, si es la primera vez que hacéis surf, no penséis pasaros todo esto a la primera ni mucho menos. Pero, bueno, como os digo, se me da bastante guay el surf. He jugado mucho. Y, bueno, pues más o menos me apaño. Ojo, que eso no quiere decir que se me dé de perlas. Porque, claro, hay cada friki por ahí que flipas. Perfecto. De momento, ni un fallo. Puedo batir hasta mi récord ahora mismo. Pero, claro, hay que hacer todo a la primera. Este ya empieza a ser jodido. Giramos por aquí. ¡Perfecto! Y nos vamos al último. Lo voy a hacer todo del tirón. Pero, claro. A ver. No llego. ¡Ojo! ¡Vamos, Alberto! ¡Sí, sí, 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 sí! 54, 63. ¿Nuevo récord? ¡Ah, pues yo no lo sé, weón! Con a la 54, 85 y mi marca personal 54, 63. Vamos a ver el world record de esto. Vale, por aquí lo tenemos. 3, 2, 1. Recordamos que el tiempo oficial era un 43, 03. Vamos a ver este en cuánto se ha quedado. Porque puede ser que el de 43, 03 no lo haya grabado. Como veis, es todo como muchísimo más fino. Apura muchísimo más los saltos. Pierde muchísimo menos tiempo. Es decir, es sacarme milésimas en cada uno de los mapas. Y es que es una locura. Es que se ve como las curvas tan per... Hijo del mal. Hola, ¿por dónde se ha colado? Ese truco no me lo sabía yo. Caro, normal que tengas el world record. Lo hace clavado. Va, es perfecto. Es perfecto. Quiero ver el último y a ver cómo lo hacen. Porque he visto gente que salta del tirón. Vale, buen salto. Va para abajo. Hace el bunny hop. Salta para arriba. Lo tiene hecho y vamos al último. Ya del tirón. ¿Saltará todo del tirón? Nada, muy bien. One. Perfecto. Y se lo ha hecho en 45-58. O sea, ¿ha habido un pavo que se lo ha hecho dos segundos antes? Ja, ja. Vale, recordazo. Bien, nos vamos a un otro. Vamos ahora al mapa de Kitsune. Yo creo que es en el que más diferencia vais a notar. Es un mapa que cada nivel se hace muchísimo más difícil. Y bueno, pues... Kitsune. Kitsune 24-7. Conectar. Es un mapa como el anterior por niveles, pero cada nivel se hace un poco más difícil. Y no solo eso, que además puedes hacer bunny hop entre nivel y nivel. Lo que quiere decir que te lo tienes que pasar una vez para empezar el primer nivel a toda leche. Y aquí está el mapa. Este es el nivel 1. Como veis, mi marca personal son 10 minutos. Yo supongo que el world record estará en 3 o 4 minutos como mucho. Este es el nivel 1, que por cierto, no me lo he pasado a la primera. Casi me cae un. Vale, este sí. Perfecto. Yo no voy haciendo bunny hop de uno a otro porque de verdad se me hace bastante complicado. Bien, un poquito apurado. Ojo, hemos salido haciendo bunny. Vale, tenemos el tercero hecho. Me molaría hacer mi récord. Pero claro, eso ya es un poquito complicado. A ver, vamos a intentar hacerlo bien. Vale, el cuarto lo tenemos hecho del tirón. Este es complicado. Y tanto que es complicado. O sea, hay que pasar. Mira ese cómo va. Es lo que os digo. O sea, aquí hay peña muy enferma. Vale, el salto es bueno. ¡Bien! ¡Nice! ¿Qué nivel estamos? 6 de 9. ¿Vale? Este ya se empieza a complicar. Esto ya empieza a ser un poquito más difícil. Pero vamos, que todos aquellos que llevéis jugando al sur bastante tiempo veréis como es bastante simple. Vale, hay que empezar a pasar por agujeros. Así que el primero lo pasamos bien. El segundo también. Y este desde luego es fácil. Hacemos el salto alto. ¡Y llegamos! Voy por el 8 de 9. En un minuto. O sea, ni tan mal. Vamos a intentar hacer nuestro récord. Que luego, claro, cuando veamos el world record, pues igual nos cagamos. Hay que meter un buen bote, por lo que veo. Quizá demasiado. No, perfecto. Ahí estamos. Vamos al 9 de 9. Este es el complicado, el que habitualmente más me cuesta. Y que no me lo pasó nunca la primera. Estaría guapísimo ahora que estoy grabando un vídeo. Que me lo hiciera y batir a mi récord. ¡Ojo! ¡Perfecto! Vale, hay que pasar ahora por este. ¡Nice! Ahora se viene cuando la matan. Y diréis, ¿cuándo la matan de qué? Cuando la matan. Tal cual. Pero cuando la matan del todo. A ver, ahora hay que hacer un salto aquí. Vale, me he chocado. Hay que colarse en aquel agujero. Y ojo que no acaba aquí el nivel. Aquí es donde puedo estampar 10 minutos. Claramente. Así que vamos a rezar que no sea así. Y que nos lo pasemos a la primera. Vale, el bote es bueno. Esquivamos la primera a la segunda. Nos colamos por el agujero y por el agujero. Nos colamos también por el siguiente. Como os digo, se me da bastante bien. O sea, luego me comparo con los de World Record y digo, bastante bien, ¿no? Lo que tengo es un asco de asco. A ver, vamos a dar el salto. Voy muy rápido. Es imposible, pero es que como lo hace la gente a la primera, macho. ¿Estáis viendo la dificultad de ese último agujero que se cuela para abajo? Que dice, pero esto que lo que es. Bueno, deciros que hay un montón de mapas de surf. Yo si veo que os mola esto, pues desde luego traeré más. Además, como os digo, es un modo de juego que mucha gente desconoce. Es súper tranquilo. O sea, relajante. Y después de unas cuantas partidas de counter, creedme que viene muy bien hacer un poquito de surf. Porque es que si no te quedas loco. Vale, voy bien. Voy demasiado rápido incluso. Incluso, madre mía, si voy rápido. No sé, no sé lo que tenía que hacer. Me he parado. Mira ese. ¡Pero amiguitos, eh! Que no ha tocado ni la rampa esta. Vale, voy a poner el intento bueno, ¿vale? Todos los niveles para mí son fáciles menos el 9. O sea, no tiene sentido que el 9 tenga tanta dificultad en comparación del resto. De verdad, que asco. Vale. Esto es que además, ya veis que lo tengo bastante dominado todo el principio. O sea, llego a la zona aquella y ahí me cago. ¡Claro! Puede ser que haya llegado tan pocas veces que no lo sepa pasar bien. O sea, me lo paso de puta madre. Pero voy muy rápido otra vez. ¡Ojo! ¡Estoy! ¿Qué hay que hacer aquí? Me cago en mi primara del pueblo. Vaya bote acabo de meter. ¿Quieren que llegue hasta allá? ¡Ojo! ¡Bingo! ¡Tiempo que no! Ahí estoy. 4.35. El world record 42 segundos. Yo diciendo 2-3 minutos. Vamos a verlo. Venga. 3, 2, 1. Este es el mapa que me acabo de grabar, ¿eh? Se ha pasado 5 niveles sin tocar nada. ¿What the fuck? Esto es demasiado enfermo, ¿eh? Esto es demasiado enfermo. Mira lo que hace. Si se da una vuelta entera en plan me suda los huevos. Bastísimo. El blanco. Está en el 9. Está en el último. ¿What? ¿Y cómo piensa pasar esto? Te comía los huevos ahora mismo. Venga ya. Tira tu casa. Descansa que te lo has ganado. Bueno, bueno, chavales. Espero que os haya molado. Aquí hemos comparado la gran diferencia a un tío que no se le da mal el sur, que juega habitualmente, que tiene objetivos de ir batiendo su récord a cuando te encuentras con un pavo que hace world record y dices Hay más vida aparte del surf. Como siempre, espero que os haya molado. Si queréis más vídeos de surf en el canal, deja tu me gusta, compártelo, suscríbete al canal y por supuesto recordaros que en la descripción de este vídeo me palman el juego. Y recordaros, amigos, que en la descripción de este vídeo tenéis Skitclam que os dan 15% de bonos en el primer depósito. Si queréis alguna skin de Contra Strike con mole, nos vemos, sed felices y hasta el próximo vídeo. Adiós. Chau. 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 Chau.